Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a elaborar un reporte de antigüedad de facturas. Colocaremos en cada columna el tiempo que ha pasado desde su fecha de expedición. Agruparemos cada factura de acuerdo al paso del tiempo, 30, 60, 90 y más de 90 días. Con esto veremos que facturas tienen mayor antigüedad y que importe representa cada uno de ellos y así obtener los clientes con mayor morosidad para la recuperación de la cartera vencida. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, empecemos. Aquí tenemos una pequeña base de datos donde tenemos lo que es la factura de los diferentes clientes, la fecha y los importes. Lo que vamos a determinar con unas funciones es saber si esta factura está dentro del mes, si tiene una antigüedad de 30 días, 60, 90 o más de 100 o más de 90 días. Entonces, dependiendo de la fecha que tenga la factura, nosotros con una función vamos a colocar aquí los importes. Bueno, primero que nada, aquí tenemos lo que es la fecha. Aquí vamos a colocar la fecha del reporte al día que queramos traer la información. Por decir, voy a poner al 30 de junio. Para que esta información me la pueda jalar en automático a sus respectivas columnas, vamos a colocar aquí la fecha que colocamos de inicio. Esta va a ser nuestro encabezado. En este caso es el 30 de junio. A los 30 días vamos a colocarle una función que se llama fin mes. Esta función lo que hace es colocar el final del mes. Vamos a ponerla en la fecha inicial, que en este caso pues va a ser junio. Y vamos a retroceder ya sea hacia adelante o hacia atrás. En este caso vamos a retroceder un mes. Y le voy a colocar menos uno. Esto representa un mes hacia atrás. Le doy a aceptar. Ya tenemos el fin de mes de mayo. Voy a replicar hacia la derecha las funciones. Tengo junio, mayo, abril, marzo y febrero. Y siempre con el último mes, perdón, con el último día del mes. Ahora, aquí arriba para representar y darme mayor formato a esta base, voy a utilizar otra función. Voy a utilizar la función de texto. Para representar esta fecha, que es la que tenemos abajo, le voy a dar formato de que me traiga nada más el mes. Voy a cerrar paréntesis. Y ya me trae lo que es el puro mes. O si yo quiero, con una tercera M, me va a traer el nombre del mes. Vamos a dejarlo con el nombre del mes. Voy a colocar. Entonces ya tengo lo que es mi columna de junio, de mayo, de abril y de marzo. Y todo lo que va a representar más de 90 días. Ahora bien, vamos a empezar con una función. Vamos a colocar lo que es la función sí. Vamos a hacer una prueba lógica. Y nuestra prueba lógica va a ser dependiendo de la factura que coloquemos aquí en este renglón. En este caso, vamos a colocar otra función para anidar estos argumentos. Vamos a colocar el primer valor lógico. En este caso, vamos a depender si esta factura lo voy a colocar, que no se mueva la columna. Si la fecha que está aquí de esta factura es menor o igual al mes de la columna que tenemos aquí, que es junio. Voy a dejar fijo el renglón. Y aparte, un segundo valor lógico de la función y. De la misma factura que tenemos sobre este renglón. Voy a dejar fijo la columna. Y su condición va a ser mayor. Que sea mayor. En este caso, pues al mes anterior es mayo. Voy a colocar mayo. Voy a dejar fija nada más el renglón. Y colocando estas dos condiciones, ya tenemos nuestra prueba lógica. Si esto es verdadero, entonces, tráenos lo que es el importe. Voy a dejar fija la columna E. De lo contrario, no me traigas nada. Voy entonces a colocar cero. Cerro paréntesis. Y esta función la voy a replicar hacia toda mi base. Y como pueden observar, ya tenemos lo que es este colocado en su respectiva columna. Y de acuerdo a su antigüedad, la fecha de cada una de ellas. Si tienen duda, con respecto a estas funciones, en videos pasados, ya les había dado el tema de la función texto y de la función lógica. Así, si tienen duda, estos son los videos. Entonces, ya determinamos lo que es el valor de cada columna de acuerdo a las categorías que acabamos de colocar. Y por último, vamos a verlo representado en una pequeña gráfica de barras. Aquí podemos ver, de acuerdo a las fechas, que tenemos una cartera de corriente normal de 1869. Y una columna de más de 90 días por 8.525. Entonces, es una manera de que nosotros podemos representar nuestras facturas. Ahora voy a poner una gráfica de pastel. Aquí vamos a representar por porcentajes. Vamos a detenerlo aquí. Aquí, como pueden ver, el 37%, que es de color azul, representa lo que es mayor a 90 días. Entonces, son maneras de poder representar nuestra información de la antigüedad de nuestras facturas. Ustedes aquí nada más colocan la información a qué periodo lo necesitan. Supongamos que ya estamos al 31 de diciembre, por decir. Entonces, todas estas facturas se van a pasar a 90 días, porque pues aquí están de agosto, abril, julio. Entonces, todo depende de esta fecha que ustedes le coloquen. Vamos a ponerle otra vez 30 de junio. Listo. Espero que les haya gustado el video y vean cómo de manera sencilla se puede determinar la antigüedad de las facturas. En la descripción, dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.